No, no me lo esperaba, pero para una agencia nueva es muy difícil ser agencia del año, porque ya está... no sabés cómo sigue, porque es tan nueva la agencia que nos queda mantenernos o empeorar. Pero nada, estamos muy contentos, especialmente por el esfuerzo que hacen el gran equipo que hay en la agencia. El único podio que existe para nosotros es el trabajo bien hecho. Después a veces les toca subir al podio, a la agencia a veces no, pero para mí el único podio que podés garantizar es el del trabajo bien hecho y el del que te importe mucho. Después si vienen los premios, mejor. Hoy estamos contentos toda la agencia por este premio, pero lo pienso eso. No sé, es difícil cómo lo ves, depende con qué lo compares, pero me parece que Argentina sigue teniendo muy buenas ideas, mucha gente que trabaja en serio y que siendo así, siempre podés sorprender. Nada, yo no tengo muchas expectativas, porque soy medio viejo ya en esto, pero es la ilusión de ver crecer gente que valoro mucho, que quiero mucho y que veo que todos los días pone mucho de sí para que las cosas pasen. A mí el ojo me gusta, me siento cómodo, la paso bien, me parece que fue creciendo siempre, que es muy difícil crecer siempre en esta industria y que está muy consolidado, que más allá de la realidad del país cada año que toca, la gente lo toma como lo que tiene que hacer, que es un punto para inspirarse y para intercambiar culturas. Yo creo que los muros son los mismos de siempre, me parece que la gente es muy hipócrita y la gente sigue teniendo diferencias raciales, diferencias culturales, se ven las redes sociales, como la gente, entonces cualquier iniciativa de estas está buena porque es una manera de ir contra eso, pero realmente me parece que la raza humana es de, así como tiene cosas fantásticas, tiene cosas muy despreciables y que son muy difíciles de combatir.